Una pregunta otra vez sobre el terrorismo. La semana pasada su homólogo colombiano anunció que van a dialogar con las FARC, entonces tratar de solucionar el conflicto armado interno allí, que ni siquiera con el apoyo militar de Estados Unidos parecen poder solucionar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Perú no busca hacer lo mismo con Sendero Luminoso, ya que tanto se habla de diálogo en este país? Muchas gracias. Primero, nosotros respetamos y saludamos el esfuerzo que hace el gobierno colombiano en la lucha por la pacificación de un país hermano. Siempre le hemos señalado, apoyaremos a la pacificación que beneficia al pueblo colombiano en todo lo que su gobierno nos lo solicite. En el caso del terrorismo que encontramos en el Braem, creemos nosotros que lo que primero tenemos que hacer es establecer el Estado de Derecho y creo además que nosotros, por lo menos nuestra política aquí en el Perú, es que no podemos dialogar con terroristas que matan a mansalva, que secuestran niños, que no respetan los derechos fundamentales de la población y que en base al terror, al secuestro, a la extorsión de autoridades locales, pretenden cambiar el rumbo democrático de nuestro país. Aquí los vamos a combatir y tengan la plena seguridad que vamos a vencer. Bueno, muchísimas gracias, Presidente Humala. Me agradecido. A ustedes muchas gracias. Vuelvo a repetir, disculpen por el retraso, hemos estado haciendo otras actividades, pero la intención ha sido poder tener un conversatorio con ustedes y espero haber absuelto, respondido las preguntas que me hicieron. Gracias.